Hola, buenas tardes. Bueno, hoy os vengo a enseñar un producto que me termina de llegar, lo pedí el otro día a Amazon y aquí lo tengo. Es la aspiradora Proscenic P10. Ya os he enseñado algunos productos de la marca Proscenic. Empecé con la freidora, vi que era muy buen producto, buscaba un purificador. Las reseñas que tenía el purificador, la verdad que me gustaron mucho. Y también me decidí a pedirlo. Con la freidora ya me sorprendí porque los resultados son muy buenos. Si vais a mi canal, allí encontraréis un vídeo donde la enseño. Después probé el purificador y también me ha gustado mucho. Y nada, yo ahora me he decidido, buscaba una aspiradora de estas características y me he decidido a comprarla. Viendo los otros productos y que la marca era buena, pues dije, venga, vamos allá. Vi la succión que tenía, que es una succión de 23.000 pascales, que eso es muchísimo. Es una barbaridad. Luego la probaré y veré cómo funciona, pero en principio 23.000 pascales es una succión importante ya. De normal están sobre 2.300, bueno, hay algunas que están llegando ya a 10.000, pero lo que tiene esta aspiradora es alucinante. Voy a abrir la caja y vamos a ver todo lo que lleva dentro. Vale, como veis lleva aquí las dos pegatinas que tenemos que abrir. Voy a ver si puedo abrirla así, con cuidadito. Abrimos por aquí y vamos a abrir por aquí. Y lo que voy a hacer es parar un poquito y ahora continuamos. Bueno, pues abrimos la caja y como veis aquí lleva un corcho. La verdad que viene muy bien embaradita. Estas son las instrucciones y aquí por lo que veo llevo un cepillito para limpiar. A ver, a ver, a ver. Esto. Esto es la parte por donde la cogemos, que ahora abriremos también la bolsita para ver cómo es. Y vamos a ver, a ver si enfoca un poquito mejor. Sí. Vamos a ver que lleva por aquí, porque por aquí veo otra caja y supongo que aquí pues vendrá... Voy a abrirlo y ahora os enseño todo lo que viene, ¿vale? Porque así con una mano es un poquito complicado. Vale, pues ahora sí, ya lo tengo abierto y os voy a ir enseñando. Esto es la parte principal donde por aquí pues se engancha... Por esta parte de aquí es donde supongo que se engancharán todos los accesorios, los accesorios, el palo para hacerla más larga, se puede aspirar manualmente. Aquí en esta cajita, porque va separado por cajas, esto supongo yo que será el soporte, por lo que estoy viendo, el soporte para colgar la aspiradora en la pared. Este es un cepillito pequeño y este es el cargador. Bueno, se ve una buena aspiradora, un buen plástico, por aquí es por donde se acumula el polvo y lo que recojamos, que luego por lo que veo, he estado mirando, aquí tiene una pestañita, esta pestañita de aquí, que por aquí es por donde se abre, que voy a abrirlo ahora, a ver si puedo. Con una mano es complicado, ¿vale? Pero tiraremos así, a ver si enfoca. Y se abrirá desde aquí, voy a ver si puedo abrirlo y así os lo enseño abierto. Vale, pues ya lo tengo abierto, mirad, ¿ves? He levantado un poquito la pestañita, por aquí se abre, cuando queramos vaciarlo, pues lo abriremos y por ahí caerá todo. Lo giraremos así y caerá. Vamos a cerrar. Luego lleva, a ver, por aquí venía también el palito ese, que esta zona es más finita, para limpiar, pues, las zonas de los ventanales. Luego lleva este redondito, que es para las paredes, cortinas, y luego lleva el grande, que mirad. El plástico se ve muy bueno, ¿eh? ¿Veis? Mirad. Este también se ve muy resistente. Voy a encenderla, a ver, ¿vale? La potencia que tiene, a ver, esos pascales que dice que tiene, esos 23.000 que tiene, pues vamos a ver. El panel. Vale, esta es la potencia, la primera potencia. ¿Escucháis el ruido? ¿Cómo aspira? Vale, vamos a pasar a la segunda. Bien. No está mal. Continuamos. Pues sí, sí tiene potencia. A ver, por aquí, por aquí noto que he soltado un poco el aire. Y ahora vamos a pasar a, creo que hay otra más. ¿Escucháis? Madre mía. Impresionante. Mirad. ¿Veis? Mirad, qué fuerza tiene. Madre mía. Bajamos, bajamos, bajamos. Que se chupa el palo, vamos. ¿Veis? Por aquí se para. Qué fuerte. Pues sí que tiene razón, sí. Mirad el plástico. Vamos, se lo llevaba, ¿eh? El palo. Bueno, primeras impresiones, alucinante. Cuando limpie alguna zona ya terminaré de probar. Pero bueno, como habéis escuchado, tiene una potencia impresionante. Por ahora, por lo que he visto, me gusta, ¿vale? Calidad, precio, genial. Y accesorios lleva, es muy completa. Nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal. Y poquito a poquito subiremos más vídeos explicando más productos. Nada, chao, nos vemos pronto. Una cosita, si queréis adquirir algún producto o tenéis cualquier consulta, podéis contactar conmigo en el número de teléfono que dejaré aquí en el vídeo o en la cajita de información. Y a través de ahí contactáis y miraremos a ver si podemos aplicar algún descuentito. A ver si el vendedor nos aplica algún descuento como en los otros productos. Chao, nos vemos pronto.